A continuación el resumen de noticias desde la ciudad de la Ceiba, el que comenzamos dando a conocer que también en la ciudad de la Ceiba se está trabajando seriamente con los programas de emprendedurismo a través de la ciudad mujer. Sí, es correcto, ¿verdad? A través de Se Emprende y en marco del proyecto Honduras se levanta, ¿verdad? El proyecto, el gobierno de la república, ¿verdad? Ha designado lo que es la dotación de capital semilla para fortalecer los nuevos emprendimientos de estas emprendedoras que ya el día de hoy han sido formalizadas a través del módulo de autonomía económica y este próximo viernes van a recibir ya los primeros kits de estos beneficios que van a llegar a fortalecer sus negocios. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en la ciudad de la Ceiba considera que también se está trabajando fuertemente para llevar la defensa de los derechos humanos a barrios y colonias. En efecto y con instrucciones de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Isaguirre, estamos verificando y haciendo la incidencia correspondiente para efecto de que se reaperture acá en la ciudad de la Ceiba la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y en ese sentido pues ya se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que esta unidad retorne aquí a la Ceiba. Es un trabajo constante que la comisionada está realizando y en coordinación con las organizaciones de mujeres de todo el país. El recién electo candidato a la alcaldía de la ciudad de la Ceiba por parte del Partido Liberal manifiesta que ya están completamente unidos dentro de este instituto político de todos los candidatos que participaron en la búsqueda de la alcaldía ceibeña. Si en efecto el Partido Liberal está viento en popa trabajando para su unificación aquí en el municipio de la ciudad de la Ceiba, ya hemos logrado sentarnos los tres precandidatos que participamos en el proceso electoral de las internas aquí en el municipio de la Ceiba, a Sadek, el doctor Jerry Sabio y mi persona y yo quiero también agradecerle a Sadek y a su hermano Michael por ser una parte clave y fundamental en estas reuniones y hemos llegado a varios acuerdos y estamos trabajando, ya prontito nos van a ver salir unidos, unificando ya toda nuestra estructura. La ciudad de la Ceiba se merece un cambio, nosotros estamos trabajando para darle a la ciudad ese enfoque que necesita. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de la Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de José Contreras. Muy buenas.